oye suerte vídeo cuando tú quieras tú viste lo que te dijo vete en canson fue en la entrevista esto es el diablo mi hermano esto es lejos mira mira donde viene subiendo con su familia mira y así después dicen fulano esto fundado los otros pero no saben el sacrificio que hay que subir para acá arriba mi hermano en la cueva que hay un sozo también en la aquí en la cueva la cueva de canson fue esta vez tengo todo mira 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 de la cueva pero yo no voy para ahí porque yo no tengo compromiso para entrar mira la que ese va para allá para allá está en el fil del mundo para allá mira la que mira ese vete que está ahí mira 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 se vete que está ahí mira mira señor vete que está ahí y se vete mira la que como que uno puede llegar aquí no como tú puedes llegar aquí directamente tú tienes que tratar de conseguir un hijo de canson fue que brega con canson fue para tú llegando aquí pero uno tiene que hablar contigo para llegarte aquí por ejemplo tú puedes hablar con betén tú puedes hablar con una gente que brega que el hijo de canson fue que puede trabajar después de ser nadie no puede trabajar si no no es una gente que brega con canson fue ok está bien está bien está bien lo que se consigue todo lo que no te quiere aquí pero estos papeles ahí no son gente que viene a trabajar ok ok ahí son gente que viene a trabajar pero hay muchas cosas que yo vi muchas cosas no pero son gente que viene a trabajar que tener que depositar sus papeles de ellos ahí ok 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 está bien ya ese que yo quería saber si así ya mira bro mira bro hay una cueva es un hoyo que hay ahí no se baña nadie su respetado hay un diablo una pregunta vez tenga ahora cuando sube el nombre el diablo que me lo dije se me olvidó pero son tres charcos que hay ahí abajo de esa hoja así que tú ves a la otra boca que sale de allá pero de allá arriba hay otra boca que sale ahí que tú la ve ahí ante la otra boca y de ahí de echar con otra boca que cae aquí a esa bajo esas hojas en el que llegamos aquí se fue lo primero que el bol me dijo no te me meta bañate me ahí no te me meta ahí tú puedes pararte de lejos y hacerse de lejos pero no y cercate de ahí espera pero no estamos en el fin del mundo mira rumbo donde canson fe yo no sé si son eblina ni eblina mira tuve a giovanni y mira que te voy a enseñar como todo yo mira no estamos de las seis de la mañana caminando rumbo de canson fe y todavía no vemos ni web ni rato bueno mi hermano giovanni este es el de mambo de beten canson fue ahora te voy a enseñar de nada más y nada menos de donde nace el gaga debe tengan son fe y el gaga que pueda los otros gaga baila te voy a mostrar la gran mata la gran mata mira de este en ramá de este valle nace lo que se llama el gaga te beten calzon fe mira nada más y nada menos de ahí nace el gaga debe tener canson fe el gaga que cuando lo haga baila en agarra está oco esta la gran mata la gran mata la gran mata la gran mata Música 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 Música